48 mil pesos, 48. 48 mil pesos, 48. 48 mil pesos, 48. 48 mil pesos a la una. 48 mil pesos a las dos. Y en 48 mil pesos a sola oferta voy a vender la cabeza de los Paul Gereford de la Casina. 48 mil pesos a la una. 48 mil pesos a las dos. Y en 48 mil pesos a sola oferta, bajo, vendo y cayó. Nadie dice nada, seguro que no. 48 mil pesos y vendí. Arrastúa, lleva. 45 mil pesos, 45. 45 mil pesos, 45. 45 mil pesos, uno, dos. Y en 45 mil pesos, bajo, vendo y cayó. Nadie dice nada, seguro que no. 45 mil pesos a la una. 45 mil pesos a las dos. Y en 45 mil pesos se va a la segunda elección. 45 mil pesos y cayó. El 8.70. Raúl Enrique, el 8.70. 40 mil. 40 mil pesos, 40 mil. 40 mil pesos, uno, dos. Y en 40 mil pesos a sola oferta. 500. 41. 1.500, señor. 42. 42 no. 41.500 ya. 41.500, 500, 500. 41. 2. 1.2. Y en 41.500 pesos, bajo, vendo y cayó. Puerta armada. 41.500 y vendí. Abel Garda. Abel Garda, perdón. 5 mil pesos. Voy a bajar y vender. Nadie dice nada, seguro que no. 40 mil pesos y cayó. 45 mil pesos, uno, dos. Y en 45 mil pesos, bajo, vendo y cayó. Fue. Arrastúa lleva. El 0.60. El 0.60. 40 mil pesos, tengo y lo voy a tomar. 40 mil pesos, 40 mil. 40 mil pesos, 40 mil. 40 mil pesos, uno, dos. Y en 40 mil pesos voy a bajar y vender. Nadie dice nada, seguro que no. 40 mil pesos y cayó. Alejandro Carrillo, muchas gracias. ¿Cuál lleva? El allá adelante, ¿cuál es? 6.96. El 6.96.